Saludos mis amigos, este es Javier Camacho y hoy venimos a hablar de GOPSA. GOPSA, para todos ustedes que han estado recibiendo mi email o han estado recibiendo mis mensajes a través de Facebook, a través de Twitter o a través de cualquier medio de comunicación en la internet, es un fenómeno que se está dando en todos los Estados Unidos, ya cuenta con representación en cada uno de los estados y sobre 40 países a nivel mundial ya están registrando sus negocios o registrándose a sí mismos para comprar las ofertas. Este video es bien cortito, es bastante poco profesional, la idea del video es para hablarles a ustedes en su propio lenguaje, ya que toda la información que por ahora tenemos en GOPSAPR.com está en inglés, estamos haciendo toda la traducción. También vamos a estar trabajando diferentes videos porque nuestra meta es ayudar a todos los puertorriqueños, tanto comerciantes como entidades sin fines de lucro, como escuelas, iglesias, también a las personas que van a registrarse como compradores. Así que por favor presten atención, ya que esto es para ustedes los que ya se han registrado, lo pueden utilizar para enviárselos a sus amigos, ya que vamos a explicar cómo funciona GOPSAPR, cuál es el concepto principal del mismo y cómo podemos aprovechar antes de que esto salga en los medios. Yo en lo personal ya yo le envié mensajes a todo el departamento del Nuevo Día, ninguno de ellos ha escrito nada, le he estado enviando cientos de miles de emails a mucha gente a través de todo Puerto Rico y conociendo cómo es mi isla, conociendo cómo somos los puertorriqueños, que están bastante escépticos a una idea de generar ingresos, se ha aguantado bastante. No obstante, tengo varias personas a través de Facebook que sí han logrado registrarse y con ellos es que vamos a estar trabajando. Primero que nada, GOPSAPR no es un MLM o GOPSAPR no es una red de mercadeo. Habiendo dicho eso, GOPSAPR es completamente gratis para registrarse, no tienes que vender nada, no tienes que comprar nada, no tienes que pagar ninguna miembrosía, GOPSAPR incluso. Ellos le dicen a las personas que tienen red de mercadeo que no pierdan literalmente su tiempo en tratar de promocionar su producto. Una red de mercadeo funciona de esta manera. Vamos a tomar un ejemplo de nutrición. X compañía crea un producto nutritivo el cual necesita distribuirlo. Por tal razón empieza a reclutar personas para poder promover ese producto. A eso se le llama una red de mercadeo o una red de distribución. No obstante, para tú poder participar de la red de distribución, estás obligado a simplemente, primero que nada, tener una miembrosía, la cual por lo regular te cuesta de 40, 50 dólares hasta 100 dólares o más. Después tienes que gastar X cantidad de dinero mensual y a veces el producto se te estanca. Eso es una red de mercadeo. Muchas redes de mercadeo dicen que es una pirámide, cosas por el estilo, otros dicen que no, otros dicen que sí. La realidad del caso es que las redes de mercadeo funcionan solamente para aquellos que empiezan. No obstante, si no tienen dinero no lo pueden hacer. Gobsa no es una red de mercadeo. Primero que nada, Gobsa no tiene un producto para vender, sino que tiene una plataforma para que todo aquel que tenga un producto para vender, ya sea McDonald's, Taco Bell, Papa John's o Chencho el de la esquina que vende pinchos y desea hacer un cupón para poder venderlo. Dije grupón porque de eso vamos a hablar ahora. Gobsa no tiene un producto en per se. Simplemente tiene una plataforma donde todo aquel que quiera vender un producto y mercadearse de forma gratuita pueda venderlo. Y todo aquel que desea comprar un producto y lo desea a mejor precio pueda comprarlo. O toda entidad benéfica que desea recaudar fondos también. Así que si me permiten déjenme mover todo esto para una esquinita, ya que voy a estar dibujando bastante. Esta página por el momento tiene el link de invitación mío. Yo lo voy a quitar, ya que deseo que la página de gobsapr.com o gobsapuertorrico.com sea libre de link, para que todos ustedes puedan utilizarlo como medio de invitación, para que todos sus amigos sepan de qué se trata Gobsa. Este video en particular no va a tener este link, así que si me permiten, lo voy a poner chiquitito ya que no tiene tanta importancia ahora mismo. Pero es un remake. Ok, ¿cómo funciona Gobsa? Ya sabemos que Gobsa, déjame buscarlo aquí para escribir bien, no es un MLL o una red de mercadeo. Ya sabemos eso. Perdonen los errores ortográficos, estoy trabajando directamente en Illustrator y por lo regular no me sé los códigos ni nada y no estoy tratando de ser profesional o ser perfecto. Pero lo que quiero es explicarle a todos los que se han registrado y a los que van a ver el video para registrarse. No es una red de mercadeo, Gobsa es completamente gratis para entrar y Gobsa te paga siempre un 2%. El 2% tanto puede ser personas que compren o personas que vendan. Todo esto va a ser hasta 4 niveles. Ahora, esto es en lo único que Gobsa se parece a una red de mercadeo. Solamente te va a pagar hasta 4 niveles. No obstante, tú puedes tener mil personas en tu primera línea y les hablo así para que después tengan un poco de entendimiento y el concepto. Pero realmente ellos le llaman Wave, como Hola. Le llaman Wave como Hola. Hubiese usado otro programa. Pero anyway, ¿qué les quiere decir eso? Que hasta 4 niveles, Gobsa les va a pagar a ustedes 2% de todo el dinero que sus amigos gasten O sea, comprando productos o todo el dinero que sus amigos vendan. O sea, si tienen un producto, ustedes van a poder gozar de eso. Ok, voy a poner esto por aquí ya que voy a hacer una pequeña gráfica. Miren cómo funciona esto. Supongamos que este eres tú. Invíjense de los colores, esto no tiene nada que ver compartir. Y esto es Gobsa. Esta es tu primera línea. ¿Verdad? Déjame ponerlo de diferentes colores. Esta es tu segunda. Tu tercera. Y tu cuarta. ¿Verdad? Vamos a frizar todo esto para que no pueda tocar nada. Ok, perfecto. Esto que está aquí eres tú. Cuando tú entras a Gobsa, Gobsa te pide que tú te registres. Te registres en gobsa.com ¿Verdad? De la única manera que puedes entrar sea ya por Jumios que es mi cuenta de... Voy a ponerlo más grande. Ah, ok. Puede ser por Jumios ya que esa es la de negocio donde yo pienso vender diferentes productos para el internet como libro, bla, bla, bla. Jumios es uno de los programas y proyectos que estés trabajando va a ser una casa publicitaria pero no tiene nada que ver. O puedes entrar por gobsa.com slash Puerto Rico Esta es la donde donde mayormente ustedes están entrando. Sin embargo ustedes cuando entran tienen que crear uno. Puede ser su... un número puede ser este, qué sé yo José PR puede ser cualquier cosa que ustedes sepan que no lo van a cambiar. De esa manera cuando ustedes tienen su link un ejemplo ustedes cogen con ese link invitan a sus amistades tanto puede ser en Facebook como puede ser en Twitter o puede ser por email eso depende de lo que ustedes quieran ustedes deciden cómo invitar a las personas lo primero que tienen que acordar a esa persona es que es completamente gratis ¿verdad? y que van a ganar dinero tanto la persona que ellos inviten gasten o vendan así que vamos a hacer un modelo pequeño aquí este es mi link pueden utilizarlo pero no utilicen su propio link esa es la idea de este video miren cómo funciona esto supongamos que aquí vamos a utilizar esto vamos a cambiar el tamaño porque quiero que sea bonito vamos a utilizar ariel perfecto ¿verdad? vamos a utilizar este ok, perdón supongamos que aquí tú invitaste a una persona en tu primera en tu primer wave y de la casualidad que esa persona es un comercio vamos a poner que esta persona sea un restaurante acá te invitaste vamos a poner cinco personas y esas cinco personas son tus amistades vamos a poner seis me gusta el número siete eso cinco más seis son siete ¿no? supongamos supongamos que esas siete personas vamos a abrirla aquí para que usted lo vea esas siete personas al cabo de un año gasten qué sé yo veinte dólares en alguna oferta ese es el dinero que tú ganaste en un año ya podemos pagar el peaje ya son dos ochenta que tú ganaste por esas siete personas pero si esas siete personas gastan cien dólares en un año en diferentes ofertas ¿verdad? ya son catorce ¿están entendiendo? ok vamos a guardar esto por aquí ahora supongamos que este es un comercio y ese comercio ¿verdad? creó una oferta supongamos que ese comercio es mi fast food favorito Taco Bell sí lo sé yo hago ejercicio pero como Taco Bell lo siento cada dos burritos tiene como 700 calorías no me importa es el único fast food que yo como y no no tengo acciones con ello anyway supongamos que ese negocio digamos Taco Bell tira una oferta de cinco noventa y nueve vamos a poner cinco noventa y nueve y el precio regular son siete dólares un ejemplo supongamos que esa oferta la compran tus siete amigos ¿verdad? son cuarenta y un dólares por punto cero ahora bien tú recibiste ochenta y tres centavos pero pero si ellos venden a cinco noventa y nueve por siete personas por punto cero tienen otra vez los ochenta y tres centavos no solamente tú vas a generar los ochenta y tres centavos de tu amigo vas a generar los ochenta y tres centavos de esa compañía presten atención porque esto es bien importante de la manera en que Groupon Gustazo Groupanda y todas estas páginas que se denominan como los daily sites funcionan en si tú tienes un producto supongamos que eres un hotel y tú tienes una habitación precio regular setenta y cinco dólares para ellos poder promover el producto tú tienes que bajar tu precio digamos a cincuenta dólares de no solamente tú bajas tu precio sino que del precio que tú bajaste tú tienes que darle a ellos una comisión eso estamos hablando que te vienes quedando con cuánto con treinta y cinco dólares cuarenta dólares GOPSA es diferente y a la misma vez similar tú haces tu propia oferta tú haces puede ser un Groupon un tipo Groupon puede ser un descuento en dinero un porcentaje puede ser la oferta que tú quieras GOPSA una vez que esa oferta se compre todos los pagos se hacen a través de Paypal eso es bien importante a todas las personas abren tienen que abrir una cuenta Paypal cuando el producto se vende tú entonces le pagas un porcentaje a GOPSA el cual se le paga a las personas que compraron el producto o que están en diferentes niveles bla 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 el porcentaje es bastante cómodo así que mientras más información yo tenga sobre eso la voy a estar después redactando de una manera bonita es bien importante que todos ustedes inviten a sus comerciantes ¿por qué? porque supongamos que otra vez Taco Bell tira la oferta de 599 Taco Bell está aquí en tu primera línea digamos que Taco Bell invita a 500.000 personas porque ellos tienen ese poder para poder hacerlo y de esas 500.000 pongamos que 100.000 personas compraron el producto son un poquito más de medio millón de dólares por .02% si en ese mes ellos vendieron poco más de medio millón de pesos y Taco Bell está en tu línea directa significa que tú ganaste en ese mes 11.000 dólares ahora sí que les está gustando volvemos si tú tienes un comerciante sea en la primera la segunda la tercera o la cuarta ¿verdad? preferiblemente las primeras dos todo lo que ese comerciante venda a través de la plataforma de gobsa.com tú vas a recibir 2% todas las personas que tú ingreses como consumidores tú vas a recibir 2% son no importa en qué parte tú los quieras poner el 2% bien importante no se permite abrir 40 cuentas solamente se permiten abrir como muchos dos una como comerciante y una como comprador o una como agencia sin fines de lucro o identidad perdón y otra como ustedes háblanla como ustedes quieran pero es bien importante que no sean más de dos porque ellos están ¿verdad? bien pendientes estas cositas gobsa lanza en Estados Unidos según la vicepresidenta Dana Davis si no me equivoco el nombre de ella con la cual yo estuve hablando la semana pasada ella me identifica que ya en Estados Unidos hay diferentes países que se están moviendo gobsa va a ser el nuevo Facebook o el nuevo Google y Amazon está temblando ellos desean y yo estoy bien confiado que se puede convertir en el verbo con relación a las compras por internet o sea aquí en Puerto Rico está empezando todos los que se empiezan a registrar ahora van a ser de los primeros esto es ustedes han visto la famosa curva esta que es como que así algo así y todo negocio que empieza aquí tiene como que muchos problemas y una vez que está aquí aquí es que empieza a explotar todo el mundo ah yo quiero meterme y de momento se cae porque después empezó la carrera pero aquí es que está el dinero entre aquí y aquí está el cash pues nosotros estamos aquí quiere eso decir que aunque gobsa es gratis todo aquel que entre ahora va a estar en una carrera enorme porque una vez que lleguemos acá arriba o aquí ya no tenemos que hacer nada prácticamente solamente tenemos que trabajar este nivel de forma gratuita no estás obligado a gastar obviamente si tú ves algo que a ti te guste pues es tu problema y tú lo compras pero si deseas tener un ingreso residual estable esta es tu oportunidad esta es la oportunidad que tú necesitas atacar automáticamente no solamente si eres comerciante vas a poder vender los productos a personas que lo están buscando sino que si eres consumidor vas a poder tener productos que a ti te dé la gana a un buen precio o un precio mejor que el que te puede dar la gente en la calle sino que no estás limitado a esperar día por día día por día día por día a ver si de casualidad estas páginas que dan la oferta ponen algo que a ti te guste yo en lo personal cada vez que yo he entrado porque yo no soy mucho de ver la oferta yo si quiero algo lo compro y ya pero cuando he entrado casi todo es o un spa o cosas extrañas que yo no uso cuando se da algo que si me gusta como toroberle turismo interno pues ya está lleno porque solamente se ofrece X cantidad GOPSA es diferente GOPSA es el dueño del establecimiento o el representante que tenga permiso para hacerlo pone la oferta y nosotros decidimos si se la compramos o no bien sencillo pero si la persona presta atención va a poder mejorar en cuanto a los negocios GOPSA tiene un video que te enseña como hacer una oferta eso vamos a estar hablando más adelante pero lo que tengo entendido hasta ahora es que puede ser descuento 10 dólares de descuento 20 lo que tú quieras o un porcentaje de descuento puede ser la oferta que tú quieras no obstante de la manera en que va a salir en la página va a ser del mejor precio para abajo en otras palabras si tú tienes algo que cuesta 40 dólares lo vendes a 3.99 pero otro lo vendas a 3.98 va a salir primero que tú ese es el truco es ponerse a pelear aquí te estás ahorrando miles de dólares en publicidad todo el mundo tiene derecho a participar esto no importa si tú eres una agencia grandísima que tiene que se yo hay 30.000 clientes y pues tienes productos por todos lados también puede ser un artesano o una persona que no tiene los recursos aquí te puedes anunciarle gratis y las personas que van a comprar pueden comprar lo que le dé la gana todo es a través de Paypal está ya en representación a diferentes países no estás limitado a tener que vender un producto por ser lo único que se les exhorta las personas de redes de mercadeo o sea no pierdan su tiempo yo les digo a ustedes yo he estado en redes de mercadeo son maravillosas funciona mi chel pero si el producto no es tuyo no te metas a venderlo tienes que tener el producto tú porque de esa manera tienes el control por completo vas a poder tener mejores resultados y el dinero que tú vendas es tuyo lo único que tú vas a dar un poquito anyway para que ustedes vean cómo esto puede escalar supongamos que entonces aquí ¿verdad? vamos a sacar estos números en el segundo wave estas siete personas supongamos que cada uno invitaron a cinco ¿verdad? no me equivoco vamos a estar seguros yo estoy medio tontito hoy ¿verdad? tienes 35 personas ya aquí en tu segundo nivel ¿verdad? y supongamos que estas 35 invitaron cinco personas cada una en tu tercer nivel que estamos hablando ahora sí tengo que ver ahora sí ¿verdad? estamos hablando de 175 personas ¿verdad? y supongamos que esas 175 invitaron en lo último ¿verdad? cinco personas cada una lo cual son 875 personas bien primer nivel te invitaste te invitaste siete personas que invitaron 35 que invitaron cinco más vamos a ponerlo bien bonito que invitaron cinco más ahora bien este comerciante hizo lo mismo invitó a sus seis amigos ¿verdad? vamos a poner a sus seis amigos ¿verdad? pero también invitó a un comerciante adicional ¿verdad? y estos seis invitaron a a sus cinco amigos son 30 pero esos cinco ese seis invitó a otro comerciante ¿verdad? lo estoy poniendo así pero no necesariamente es esto es de esta manera y entonces vamos a poner ah te me faltó el seis lo jodaron ok vamos a ponerlo aquí tener el programa que yo usaba antes así que ok para hacerlo más emocionante vamos a poner que este seis invitó a dos comerciantes ok sus 30 amigos y esto sucesivamente sigue creciendo tiene cuatro ya fue el doble dos y dos y este seis invitó estos 30 invitaron a cinco amigos más que son 150 personas ok aunque todo esto cae en una sola dirección yo lo prefiero que ustedes vean el potencial ok es más vamos a hacer algo vamos a quedarnos con un lado de comercio y con un lado personas que compran personas que venden si este comerciante genera que se yo 100 dólares al mes en oferta tu vas a recibir 2% son 2 dólares si en tu segundo nivel ese comerciante genera 1000 dólares vas a recibir 20 dólares de esos 1000 si estos dos en tu tercer nivel hacen una venta que se yo de 100.000 vas a recibir 2000 dólares y el último nivel si esos cuatro comerciantes hicieron 2 millones de dólares en ese año tu vas a recibir esa cantidad espero que estén prestado atención ahora bien si las personas que tú traes ninguno es comerciante pero consumen pues vamos a hacer algo 7 más 35 más 175 más 875 son 1092 personas y supongamos que esas personas todas gastan vamos a ponerle 100 dólares en el año son 109.000 dólares con 200 dólares 109.200 por .02 en ese año tú generaste 2000 dólares extra que no tenías ya hay personas generando 144.000 dólares que están tan pronto lanzen el programa y hagan las ventas tienen tantas personas en el estado de Texas que ya están propensas a ganar un promedio de entre creo que son 50 a 144.000 dólares separados simplemente porque se movieron súper rápido ok bien importante si vas a invitar a las personas que sea con tu propio link aunque en gobsapr.com está mi link yo lo voy a quitar y ustedes lo van a poder ver ya que cuando tú entras a una página para que ustedes vean déjame abrir para que vean que no estoy mintiendo déjame ir a mi página principal ok deja que abra cuando ustedes ven aquí este es el link que aparece gobsapr.com y esta es la página ¿verdad? esta es la mía ya estamos creciendo ya vamos por 18 personas así que cuando tú vas a ver para que tengas unidad a lo que yo me refiero si tú vas a darle copy link address ¿verdad? ¿cómo tú vas a saber que yo no estoy mintiendo? tú vas aquí ¿ves? te sale el link que te va a mandar eventualmente para finales de esta semana va a salir esto ahí es que usted va a ver que yo no estoy mintiendo pero solamente ahora mismo pueden entrar por invitación so ¿qué significa esto? una vez que tus amigos se registren para el resto de la vida mientras gobsapr exista van a ser tus amigos no significa que vas a hacerte millonario no significa que te vas a tener una vida brutal en dos o tres meses significa que si tú eres de las personas ¿verdad? parecida a mí que estás formando un pequeño bizcocho por ejemplo mi meta es tener un bizcocho que genere de 10 mil a 20 mil dólares mensuales para el resto de mi vida pues para que sepan que uno de los pedazos de ese bizcocho se llama gobsapr la probabilidad de que me genere un centavo al mes pues sí es muy cierto pero es un centavo que no tuve que hacer nada solamente al principio ya mi primera línea tiene aproximadamente las primeras dos waves tengo ya un promedio de creo que son como 15 personas 16 personas una vez que llega la 20 voy a eliminar el link y voy a trabajar las invitaciones por mi cuenta gobsapr es una realidad está por pasar en Puerto Rico mientras más rápido hayan consumidores y comerciantes más rápido llega esto significa que si tú tienes personas en China y empieza a crecer en China lo vas a trabajar o sea gobsapr trabaja a nivel global no es solamente Estados Unidos o sea Google es un canal donde tú vas a buscar información Facebook es un canal donde tú vas a buscar a tus amigos gobsa es un canal donde tus amigos pueden vender o comprar a nivel global a nivel mundial ¿qué les quiero decir con esto? esto es una oportunidad que puede ayudar a cualquier persona estamos hablando de que si en tu organización hay un millón de dólares anuales tú vas a vivir súper cómodo ahora como dije ahorita gobsa es gratis ¿verdad? voy a ponerlo aquí gobsa es gratis para entrar gobsa es gratis para vender es para mercadear hay personas en Estados Unidos que tienen banners por todas partes tú puedes hacer flyer yo hice dos páginas gobsa PR y gobsa Puerto Rico pero la meta mía es más de informar ya he enviado sobre miles de e-mails ya y la gente está poco a poco ¿verdad? they're catching on están entendiendo por existir este video lo estoy haciendo por eso mismo porque quiero que todo el mundo capte la idea es gratis no tienen que vender nada no tienen que hacer nada simplemente registrarte tener tu propio link y una vez que tengas tu propio link invitar a todos tus amigos no importa quién sea de esa manera cuando aquí en Puerto Rico se haga el lanzamiento nosotros seamos los primeros y toda esa gente que después viene corriendo adivinen a base de quién se van a registrar o sea cuando toda esta gente empiece a correr a registrarse se van a registrar debajo de ti quieran o no porque es por invitación no puedes perder a tus amigos si las personas se quitan para entonces acomodarse bajo otra persona gobsa los elimina por completo tienen un sistema de seguridad súper maravilloso la vicepresidenta de operaciones que se llama Dana es maravillosa es súper humilde ella fue la que me invitó personalmente a mí por un problema que la primera vez que vi la invitación no me permitía registrarme yo le escribí a ellos y la vicepresidenta de gobsa me escribió personalmente me invitó personalmente si se puede decir que estoy bastante arriba de nivel pero mi meta es ayudar a Puerto Rico si ustedes están buscando una de las soluciones para sus problemas económicos quiero que sepan que gobsa es una de las opciones así que espero que este video sea de mucha ayuda pueden utilizarlo para compartirlo para adelante si desean explicarlo aprendan lo que puedan de gobsa yo voy a seguir creando video para todos ustedes cosa de que siempre tengan información la página de gobsa.pr a la larga se va a convertir en un sistema de promoción para ayudar a todos los comerciantes y para nosotros poder echar para adelante las mejores ofertas también el grupo de facebook por ahora no tiene la extensión de facebook pero es gobsa.pr o gobsa.puerto.rico no, creo que es gobsa.puerto.rico en la página de gobsa.pr está rieguen la voz actúen rápido gobsa es gratis pero es una carrera y solamente aquellos que empiecen a correr ahora van a tener la mejor oportunidad económica de su vida yo conozco como funciona el internet sé que no va a ser el único modelo yo en lo personal ya estoy trabajando en modelos similares porque me encanta la idea es una manera de que todo el mundo podamos disfrutar de una buena vida económica sé que van a salir muchas páginas después de gobsa no obstante gobsa tiene un sistema patentizado así que tengan cuidado porque lo más seguro si otras personas ofrecen lo mismo si no es gratis no se metan mi gente mi nombre es Javier Camacho este es gobsa puerto rico entren regístrense tengan su propio link recuerden que es gratis y rieguen la voz como loco porque quien sabe si a finales del año que viene ustedes pueden tener 3.000 4.000 5.000 10.000 30.000 dólares extra para gastar Dios los bendiga y espero que esto sea de gran ayuda para todos los que se están registrando chao chau Gracias.